Te regaló una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano O siempre haga de olvido, si alguna vez fue amada O tiene amor escondido ¿Cómo dice? Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar, pero... Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Díselo así Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriéndote besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor eres tú Unos labios queriéndote besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti 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 ¡Bien! Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote a ti Contigo en la distancia Amado un día A estar ¡Fío que sí!